Corrientes, estamos en Show Continental a través de la 97.3 y también el canal 21 de Giga Red en Telenor para que ustedes también nos puedan ver a través del Facebook de Telenor. La empresa Deruder, hermanos SRL Flecha Bus, informa que ha sido homologado el concurso preventivo del año 2018 y se ha cerrado la negociación y los acuerdos con sus proveedores de manera satisfactoria, siempre con el objetivo de continuar construyendo el camino sustentable para la organización como respuesta a la realidad compleja que afecta al sector de larga distancia en general. Dicha homologación le permitirá a la compañía cumplir de manera sostenible todos sus compromisos. De esta manera, Flecha Bus continuará apoyando e impulsando el crecimiento de la empresa nacional, la profesionalización del transporte y el desarrollo del turismo en todo el país, entendiendo que el escenario futuro requerirá redoblar todos los esfuerzos y trabajar con el mayor de los compromisos. La empresa desea agradecer a todos sus colaboradores y proveedores por el acompañamiento durante todo este proceso y, por supuesto, a los miles de pasajeros que todos los días eligen sus servicios en todo el país. Muy bien, ¿eh? 15, 19 minutos. Está con nosotros Verónica Astorga. Hola, Vero, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente. Pero, por favor, presidenta del Club de Fans de Ricardo de Arjona. Así es. ¿Cómo se llama? Fans Club Viaje. Viaje. Ahí está. Iniciamos justamente con el disco Viaje. Bien. ¿Cuántos años ya tiene entonces? Íbamos a cumplir nueve. Nueve años. Así es. ¿Siguen los mismos miembros? Miembros, sí, seguimos los mismos. ¿Cuántos son, más o menos? Más o menos 25. Somos del noreste argentino, o sea, es el NEA. Ok. Que hacen actividades todo el tiempo. Exactamente. Ahora, justamente, el último año fue muerto para nosotros, como para todos, que no podíamos viajar. Más que nada, hay gente de Formosa, mucha, mucha cantidad de gente de Formosa. Tenían cortado el paso, no podían venir. Y, bueno, ahora comenzamos nuevamente a movilizarnos. Y, bueno, cada uno en su sector haciendo actividades. Bueno. ¿Y van a viajar todas al recital ahora a Buenos Aires? Vamos todos al recital. Somos mujeres y hombres, integramos el club. Así que viajamos el 4, si Dios quiere, a Buenos Aires. Bueno, para el show del 5, 6, 7. Y después el cierre es el 20. Pero también vamos a Paraguay. Opa, pero ¿van el 4, el 5? ¿Cómo eres? ¿Las fechas? Vamos el 5. El 5 es el show. Ah, ok. Y, bueno, de ahí vemos qué sale. ¿Qué pasa? Porque siempre sale. Muy bien. Siempre salen imprevistos, así que por ahí nos quedamos el show del 6 y el 7. Mira, vamos. Qué bueno. Aquí el 13. Y van a Paraguay. Vamos a Paraguay el 13. 13 de agosto. Así que, bueno, estamos ahí. ¿Lo pudiste conocer alguna vez a él? Sí. Ya te pregunté esto, pero sí. 2015. Sí, 2015. 2015. Tuvimos la oportunidad de estar en... ¿La recibí a todos? En el... Sí, justamente llegó a un bar donde estábamos todos los presidentes de los fans clubes del mundo. Porque estaban todos justamente para el cierre de viaje, que fue en 2015. Y ahí estuvo Ricardo llegó al bar donde se festejaba el cumpleaños de Noti Arjona, que es el fans club más grande de Ricardo en Buenos Aires. Con 24 años, creo, 22 o 24 años de trayectoria tiene el Noti, así que ellos están desde el inicio de la carrera de Ricardo. ¿Qué significa Ricardo Arjona? ¿Qué significa Ricardo Arjona para vos? Para mí, Ricardo Arjona, filosofía de vida. Es un aprendizaje que nos hizo entender que no solamente uno nace para cantar, sino para ayudar también a la gente. Y cada uno de nosotros tenemos, dentro nuestro también, podemos hacer lo mismo, diríamos. Con lo poco, lo poco que tengo es tan poco, que vale un millón para muchos. Esa es una de las canciones también de Arjona. Porque viste que es muy criticado Arjona. Sí, sí. Bueno, la mayoría de los artistas son criticados. Pero con Arjona hay un especial, no digo ensañamiento, pero crítica a las letras, al contenido, le acusan de que es cosificador, que le falta el respeto a las mujeres, que le falta el respeto al... Por eso pasa con muchos artistas, como dice él. Pasa con muchos artistas, de verdad. Hay muchas letras que caducaron. Él no quiere cantar más mujeres, por ejemplo. No quiere cantar más mujeres y es el himno de Ricardo que sí o sí siempre le piden en cada show. Pero ya te digo, a todos los artistas creo que lo critican y él en su momento lo ha dicho. Cada uno lo interpreta como quiere y la gente inteligente es la que realmente la sigue y la que la entendemos, diríamos. O sea, que le perdonan esas cosas que trae y decís. O sea, cada uno puede pensar lo que quieran. O sea, a mí no me gusta en su efecto Luis Miguel y bueno, lo respeto. No me gusta y no me gusta y no por eso salgo a criticarlo. Se enojó una vez, ¿no? En una conferencia que alguien le preguntó esto, ¿te acordás? Sí, exactamente. Estaba presentando su disco, sí. Estaba presentando en CNN su disco Circo Soledad. Así que sí, ahí fue. ¿Y cómo fue que le dijo también el tipo cómo le va a preguntar? No, justamente dijo, me invitaste para hacer la presentación de mi disco y terminaste justamente tocando estos temas donde a él no le interesan. Exactamente. Está bien, me lo respondió. Está bien, está bien. Sí, por supuesto. Y ahora hablábamos con Néstor hoy. Viste que se viralizó esta chica que se quedó medio tranquila, que se quedó medio muda ahí. Nosotros tenemos una amiga, que es una amiga venezolana, que comenzó con esto de desnuda. Andrea es una amiga de Venezuela. Bueno, ella empezó con esto. Vas a ver en los primeros videos de Ricardo donde ella se quita la blusa y queda en sostén. Y bueno, desde ahí empezó ese último show que Andrea tuvo ahora, estuvo en Europa. Fue una de las que comenzó a implementarse y sacarse la remera otra vez. Y ahí le siguieron al resto de las chicas. Ah, o sea que cada vez más van haciendo esto. Sí. Para que todo el que no quiere de ser un cosificador y todo eso. Exactamente. Bueno, ahí puedes darte cuenta cómo es el asunto. Hasta él se quedó con la boca abierta. Diríamos nosotros, al ver la cara de Ricardo, fue... Bueno, ¿cuánto sale? Ustedes forman parte de la membresía Mundo Arjona, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cuánto sale para formar parte de la membresía? Nosotros anualmente pagamos... ¿Es una página en internet con acceso, digamos? Claro, acceso a Mundo Arjona, o sea, es el portal de Mundo Arjona. Es la app. Nosotros para ser miembros le pagamos 50 dólares. Y ahí tenés acceso a las fotos, a los videos, a todos los álbumes desde el principio hasta el final. Y también tenés un pase libre que justamente sacamos y canjeamos para ir a Paraguay. Porque la entrada a Paraguay era imposible comprar para nosotros. Y bueno, con la membresía de Ricardo, con los 50 dólares está incluido un boleto para el show. De donde vos quieras elegir. ¿Y allí qué además tienen ahí en esa página, digamos? Tenés todo lo que sea contenido de Ricardo. Videos, fotos, ya te digo, el acceso a un show que vos elijas. Podés bajar la música de Ricardo, todos los discos, desde el principio hasta el final. Te enterás de los últimos shows. Y hace poquito había una entrada al domo de Ricardo que está ahora instalado en Buenos Aires, en Avellaneda. Vos podías ingresar también gratuitamente al domo para ver todo lo que hay dentro. Porque esto también criticaban. Por ejemplo, yo me bajé la aplicación de Coldplay, que es gratuita, y vos ahí seguís en tiempo real los recitales, los conciertos de la banda. En algunos recitales lo podés escuchar en vivo, solamente el audio. Pero no conozco otros que cobre, digamos, ¿no? Ustedes no tienen problema en pagar, les parece bien. No, no, porque ya te digo, el acceso que tenemos es el boleto, que vos sabés que vas a estar pagando un boleto, ¿cuánto? A nosotros nos salía a 64 mil pesos comprar un boleto en Paraguay. ¿64 mil? Sí. Para, o sea, el boleto es la entrada. La entrada. No, solamente la entrada, pero que es la más VIP de las VIP. No, la VIP de las VIP salía a 130 y pico de mil. Para Argen, acá, para nosotros, pesos. Pesos, pesos. Sí. Y ahí te daban comida, bebidas y eso. Bueno, Paraguay siempre fue el que hizo eso, porque es el segundo show que voy a ir. Y en el primero también. Nosotros teníamos entradas con membresía. Ahora tenés la extra VIP, sería la primera, que son 10 o 20 sillas. Ahora agregaron más. Y después tenés la VIP, después tenés la otra. Y bueno, la gente que estaba inconforme en Paraguay justamente fue, no con Ricardo, sino con la empresa que lo contrató, de que hayan agregado más filas a esa super VIP, diríamos. Porque le quitan el lugar a los que estaban ya en la VIP. VIP Latino, VIP Gold, VIP esto. Claro, si vos compras VIP Platino, VIP Golden y eso, vos ya sabés la ubicación en el mapita. Pero si a vos te cambian a último momento, que fue lo que hizo esta empresa que lo trajo, que lo lleva Ricardo ahí, fue agregar a último momento otra fila más. Claro. Entonces ya te alejó del escenario. Ya no sos el primero que la gente quiere. Sí, la gente es indigna. A mí me molestaría también. A mí también. Si compras, quiero estar en primera fila, ¿verdad? Y te agregan dos, una hilerita más adelante. Ajá. Y sí. Y sí, perfecto. ¿Sabés por qué no viene a Corrientes, la región? No, no va a ninguno de los lugares donde él siempre fue, justamente por el tema de pandemia, que estaba muy complicado. Y también por el tema de la economía. Está bastante jodido el tema de la economía. Nosotros teníamos miedo a que se suspetan los shows, justamente. Pero no, tiene ocho sold out en Argentina, así que no se van a suspender. ¿Está bien el número? Porque él me parece que estaba para más, ¿eh? O no. Hasta 20 llega, hasta el 20. Hasta el 20 de julio, de agosto, llega los shows. Hasta ahí. Ese es el último que sacó. Porque el 19 era el último, pero hizo... Hizo uno más. Uno más. Sí, sí, sí. Bien. En el marco de esta gira viene a presentar el último disco, Blanco y Negro. Exacto, de su libro. Acá tenés el libro. A ver, a ver. El libro, Blanco y Negro, de Ricardo. Es pesado, ¿eh? CD, DVD. Sí, vienen los CD Blanco y Negro y tenés todo lo que es la... ¿Son fotografías? Fotografías y la historia de cada música, de cada tema, de la historia de vida de él. Está bueno. Hay una chica argentina, ¿no? En Blanco y Negro. ¿Cuál era la canción de una chiquita que te acordás que salió el video, que le fue a visitar? Vero Luque. Vero Luque es una amiga mía. Tuve el agrado de conocerla ya de Corrientes. Falleció hace tres años. Justamente tengo tatuado su nombre y la fecha. Ella fue una persona que nos cambió la vida a nosotros. Más nosotros que somos correntinos. La conocimos gracias a una de nuestras miembros del fans club, Melina Gómez, que es de Curuzu, Cuatía. Bueno, y ella nos dijo, mira Vero, que como nosotros hacemos labores sociales, tengo una nena que es fanática de Ricardo, gracias al papá Jorge Luque. Es fanática de Ricardo y lo quiere conocer. Entonces ella nos pasa el video, el primer video donde yo la conozco a Vero hablando en el hospital. Y ahí me pasa el contacto de los padres, porque son, ya sabes, Curuzu es chiquitito, se conocen todos. Y en la librería donde tiene Melina, me dice, juntamos para colaborar con ella, porque estaba en el Garraham en ese entonces. Y ahí comenzamos nosotros a aportar para Vero. Tuvimos la oportunidad de conocerla en Buenos Aires. El día que Ricardo justamente le dio la sorpresa de aparecerse en su departamento, exactamente. Bueno, nosotros estuvimos con ella ahí al día siguiente, nos enteramos que Ricardo le había visitado. Y bueno, Vero estaba en el show, en una cabina arriba, que Ricardo le regaló la entrada del paseo, porque ellos no tenían posibilidad de ir. Y bueno, Iberito fue increíble. Verito es un ángel, fuera de lo que es Arjona y fuera de ese ámbito, diríamos. Para mí fue alguien que me cambió totalmente la vida. Yo había perdido a mi papá hace un año. Y Vero me mostró que con una sonrisa y con una canción y una guitarra, ella podía cambiarte la vida. Ella estaba dializándose mientras que sonreía y cantaba. Me levantó, me sacó, esa es como te digo, cuando vos estás en el pozo más grande y te tiran una soga y subís. Bueno, Vero fue eso para mí. La última vez que la vi fue ahí en Buenos Aires. Después vino acá a Corrientes a hacerse su último estudio de tratamiento. La veo, prometimos cantar juntas. Se fue al Garrahan a hacerse los últimos estudios. Salió que había vencido el cáncer que tenía, pero la había atacado la eusemia. Así que ella dijo, basta. Fue la decisión que tomó. Quería luchar. Dijo, la última conversación que tuve con la mamá fue, mi Vero dijo, basta. ¿Y Ricardo sabe esta historia? Ricardo sabe. Ricardo sabe, Ricardo la conoció. Ricardo todo el tiempo se contacta todavía con los padres. Sigue teniendo un lazo de amistad con ellos. Carlos no perdió y bueno, la canción Ella Baila Sola es dedicada a Vero. Ah, mirá. Esa es su canción. Así que bueno, de la historia de mi amiga me tocaste justamente un punto donde me conmueve todavía. Pero sí, por eso te digo que es Ricardo para mí, me preguntaste. Ahí te das cuenta la clase de persona que es. ¿Por qué sigo a ser artista? Este disco es el que lavó en Night Road. Exactamente. Ahí te dice, cuando los Beatles se prestan tus instrumentos. Sí. Qué capo, Ricardo. Sí, sí, sí. Exactamente. Y bueno, se llama igual que el disco de los Beatles. Sí. Blanco y negro. Exactamente. Estoy viendo acá, tremenda la producción del disco. Pesa, es impresionante lo que pesa el libro. Sí. Te leíste todo, te sale de memoria todo. Yo lo mandé a traer de Rosario porque acá... ¿Qué vale uno de estos, por ejemplo? Bueno, cuando yo lo compré estaba en 18. Ahora ni idea cuánto está. 18 dólares. No, 18 mil pesos. 18 mil pesos. Ah, ok. Sí. Casi lo mismo que la entrada que pagamos. Ahora igual la entrada ya no vale eso. No, aumentó. ¿Qué es lo más loco que has hecho para Arjona? ¿Qué es lo más loco que hice? Ay, la verdad que no sé. Y viste, no sé, estar dos días haciendo cola bajo la lluvia. Ah, sí, afuera del hotel, acá afuera del Alondra, donde él siempre... ¿No se intentaron colar a esas cosas así al hotel o no quieren asustarlo? No, no, no. Siempre respetamos. Al ser miembros de un fans club, nosotros somos personas que respetamos, después están las otras personas que sí se mandan. Pero si una miembro del fans club... ¿Pero y sale saludable así cuando están ustedes? Nosotros no tuvimos la oportunidad. Los músicos sí. Sí, porque mi hijo más chiquito, Augusto, se enamoró de uno de sus cantantes, de sus músicos que tocaba el saxofón y amaba escucharlo. Jayner, que ahora ya no es parte de la banda. Y bueno, con Jayner hablábamos y le digo, bueno, vamos afuera del hotel. Y él sale y saca a todos los músicos y estuvimos ahí con todos ellos sacándonos fotos. Y ya te digo, nosotros al pertenecer al miembro, somos miembros de Mundo Arjona, nosotros estuvimos en el último show de Ricardo acá, del Circo Soledad. Estuvimos antes que nadie adentro del predio porque estábamos encargados del stand de Mundo Arjona. Entonces nosotros vendíamos todo lo que era el merchandising de Ricardo, armamos todo lo que eran mesas. Y bueno, tuvimos la oportunidad de escuchar lo que era el ensayo antes del show. Y estar con los músicos también, o sea, todas esas prioridades y esas cosas tenemos nosotros que somos miembros de un fansclub. Muy bien, Vero, muchas gracias por la visita, como siempre. Bueno, ya sabés que la gente se quiere sumar, se quiere ir con nosotros, quiere viajar con nosotros, nos avisa. Fansclub Viaje de Ricardo Arjona en Corrientes. O te dejo mi número si querés que se contacten, 3794-3473-61 es mi número. Verónica, un gusto y un gusto que me hayan invitado nuevamente. Pero por favor, para nosotros es un placer. Dale, gracias. Muy bien. ¿Sabés alguna canción de Arjona o no? Eh, no. No, no sabe. ¿Te gusta o no te gusta? No, digo que no me gusta, pero no escucho. O sea, ¿no te gusta? No, no tiene que ver que no me gusta. Claro. No escucho. Sabina, por ejemplo, me encanta, pero no escucho Sabina. ¿No? No. Sabina también me gusta Sabina. Escucho Sabina. Escucho, vos sabés lo que escucho. Bueno, señoras y señores, nos vamos a la última pausa y después viene nuestro especial. Muy, pero muy especial. Porque vamos a contar aquellos casos que eran amigos y que dejaron de serlo, ¿eh? Señoras y señores. Uy. Qué miedo, es las cosas que hay. Ya venimos.